Hola a todos, ¿sabías que el mundo de las aerolíneas comerciales está lleno de datos curiosos e impresionantes? Hoy viajaremos por el abecedario para descubrir hechos fascinantes de las aerolíneas desde la A hasta la Z. Si te gusta viajar o simplemente quieres aprender algo nuevo, este video es para ti. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Abróchate el cinturón que despegamos. Air France. Fue la primera aerolínea en ofrecer vuelos comerciales con el Concorde, el famoso avión supersónico. British Airways. En 2019, esta aerolínea operó el vuelo comercial más rápido entre Nueva York y Londres, gracias a los vientos de la tormenta Ciara. Solo 4 horas y 56 minutos. Catay Pacific. El nombre Catay es un término antiguo para referirse a China y la aerolínea fue fundada en Shanghái en 1946. Delta Airlines. Delta es la aerolínea más antigua de los Estados Unidos y aún opera bajo su nombre original desde 1929. Emirates. Es famosa por su lujo. Su Airbus A380 ofrece suites privadas y hasta un bar a bordo. Finnair. Tiene uno de los mejores récords de puntualidad del mundo, llegando a tiempo en más del 90% de sus vuelos. Garuda, Indonesia. Su nombre proviene del ave mítica Garuda, que en la mitología hindú es el transporte de Vishnu. Hawaiian Airlines. Es la única aerolínea estadounidense que nunca ha tenido un accidente mortal en toda su historia. Iberia. En 1927, Iberia fue la primera aerolínea en España y hoy conecta Europa con América Latina como ninguna otra. JetBlue. Ofrece Wi-Fi gratuito en todos sus vuelos dentro de los Estados Unidos, algo que muchas aerolíneas aún no logran igualar. KLM. Es la aerolínea más antigua del mundo, operando bajo su nombre original fundada en 1919. Lufthansa. Transporta más de 130 millones de pasajeros al año, siendo una de las más grandes de Europa. Malaysia Airlines. A pesar de las tragedias que sufrió, esta aerolínea es reconocida por su servicio de clase mundial y una de las mejores comidas a bordo según los pasajeros. Norwegian Air. Fue pionera en ofrecer vuelos de larga distancia a bajo costo entre Europa y América del Norte. Oman Air. Conocida por su lujo, es una de las pocas aerolíneas que ofrecen Wi-Fi gratuito en primera clase. Quantas Airways. Llamada la aerolínea más segura del mundo, no ha tenido accidentes fatales desde la década de 1950. Qatar Airways. Fue nombrada la mejor aerolínea del mundo en 2023. Es considerada una de las mejores experiencias en clase ejecutiva. Ryanair. La aerolínea irlandesa es famosa y criticada por sus tarifas extremadamente bajas y su política de equipaje estricta. Singapore Airlines. Fue la primera en volar el Airbus A380 y es conocida por tener una de las mejores experiencias de clase económica premium. Turkish Airlines. Conecta más países que cualquier otra aerolínea ofreciendo vuelos a más de 120 naciones. United Airlines. Fue la primera aerolínea en introducir el concepto de programas de viajero frecuente con MyLash Plus en 1981. Welling. Esta aerolínea de bajo costo española usa un sistema de reserva innovador que permite a los pasajeros personalizar sus servicios al máximo. WestJet. La aerolínea canadiense es conocida por su legendaria atención al cliente y sus emociones motivas campañas navideñas virales. Tiamen Air. Fue la primera aerolínea china en operar exclusivamente con aviones Boeing. Yakutia Airlines. Con base en Siberia, opera vuelos en condiciones extremas de frío, demostrando la resistencia de la aviación moderna. Y listo. Hemos llegado al final de este recorrido por las curiosidades de las aerolíneas comerciales de la A a la Z. ¿Cuál fue tu favorita? ¿Conoces otra curiosidad que no mencioné? Déjamelo en los comentarios. Recuerda que tu apoyo es clave para seguir creando contenido. Dale like, comparte y suscríbete para seguir volando juntos por el mundo del conocimiento. Hasta el próximo video.